Hola gente Noni, ¿qué? ¿Te vas a traer? ¿Eh? A ver, salta Me quedo para arriba Me quedo para arriba Como yo con el puente de ayer, igual Otro piscis para arriba Ahí más Pich, manchi Estamos viendo la semifinal de Inglaterra-Australia En el Mundial Femenino ¿Qué pasa, Pipo? Me estás dando unas noches, majo, para entrar Ayer estaba todo sofocado Pero sofocado, sofocado Me tocó parar Y digo, pues acaso le he dado un jamacuco No quería entrar Y estaba empecinado en perseguir a Luna En cuanto se queda cerca de él Y como se pone celoso de Sol Porque Luna y Sol siempre se han acicalado Se han arreglado las plumitas Y demás Pues Pipelo se pone celoso Y se lanza como loca por ella El petadín de él Y ayer pues menudo sofoco se pegó el pavo Claro, yo protegiendo a Luna Para que no la cascara Y este inapoya como loco Estamos en el salón con Con casi 30 grados Y esta Pipelo pues se ha asfixiado Y ahí tenéis a A los enanos A mancha y a Stitch Pero bueno Cosas de Pipi También tenéis celos Pero bueno A ver si me pilla menos la cámara Que quita tanta exposición Y no lo pillo No En cuanto aparece la cara Hola Como la tecnología Madre mía Están configurados los teléfonos Las cámaras Para pillarnos la cara Y sacar el mejor enfoque Con lo cual ilumina más Abre más el foco Por decirlo así Para sacar no de la cara Pero bueno Tonterías de la tecnología Ya hace Pipotín Aquí está El parque de atracciones De Sofía Aquí hay unos enanucos Ya están aquí los dos enanines Luna ¿Dónde estás? Por el sofá Allí como siempre Se baja el pie Y le gusta el pie derecho El pie izquierdo no le gusta Le gusta el pie derecho Mi manji Mira, fijaros en el detalle de los pies El pie derecho Le mantengo más levantado Y el pie izquierdo se me cae Es uno de los problemas que tengo Con la esclerosis múltiple No controlo bien el pie La extensión O sea, puedo mover el pie Pero en cuanto le quedo así relajado Como este Se va cayendo poco a poco Poco a poco Y se me queda el pie en plan Eso cuando voy caminando Y tengo el pie cansado Uy Pues voy dando patadas al aire Yo a veces se voy a andar mucho O me pongo las botas de montaña O me pongo una tobillera Que la pongo en el playero Para que me tire el pie para atrás Y pueda andar más Más en forma normal Por decirlo de alguna manera Allí Estamos aprovechando que Infit ya descansa Que se ha metido ocho días seguidos de curro Está con la niña paseando Estoy aquí con los mocos A ver si enfriamos un poco el salón Pero me da a mí que Que eso se nos va a quedar con las ganas De que se enfríe el salón Enano Stitch 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 Curioso Si lo grabo con HDR No me deja meter más Más zoom Sí Es que me da por poner Que se va más bonito Más colorido Y más todas las grabaciones Ventaja Que se ve muy bien Desventaja Pues por ejemplo Para hacer el zoom Pues se nota Que perdemos detalle Ahora mismo estamos Con un zoom por seis Y yo a distancia del enano Estoy más o menos A dos metros y medio Desde el sillón a él Más o menos A grosso mueve Sí a grosso modo Dos metros y medio Y se nota mucho el enfoque Emanji Mandoquin Chorrada Es que a veces me aburro Y me da por investigar un poco Yo no soy nada Experto ni profesional De las cámaras Nada vamos Que soy novato Al cien por cien O sea De vez en cuando Me da por mirar Algún compañero de youtube De Que explican un poco Cómo Grabar Y sacar fotos Y demás Pero vamos Que ni de coña Me sale como Como lo cuentan A veces Y atino Otra vez No atino Pero bueno Como esto es más Un hobby Que otra cosa Y esto va a ser Para Sofía En un futuro Para cuando se vaya La pelota Con Con la jodida enfermedad Esta He hecho unas risas Y ve a los pipines Miren ahí Como está Sol Cuando baja las alas Así Como veis Que tiene calor Ahí donde están Está con el aire El pasillo Y se está refrescando Pero Si no hay Un movimiento de aire Ni nada Estaros atentos Porque tienen calor O sea Necesitan agua Un traquito de agua En el comedero Vamos en el bebedero Ojalá es un poco Con el Con un Como decimos aquí en España Un furs furs Un Joder Que no me sale la palabra Un Que no me sale el palabrón Si le tengo en la lengua Cago en la leche Vamos La típica botellita Con el aparato Para soltar agua O modificador Pero no sería modificador Es que tenemos otra palabra Para eso En el español Nos faltan palabras O sea Para una misma cosa Hay varias palabras Pero es que no me sale ahora La que La que quiero decir ¿Veis? Ahora mismo Están estas dos juntas Ya veo que tarda Pipiolo En bajar Hacia ellas Pipiolo está Mira Para que lo veáis Ahí llegó Pipiolo Y ahora espantará a Luna Y ahora espantará a Luna ¡Luny ven! Ya Vamos a hablar Pues eso por la noche Este mamocete Mi Pipiolín Pues la persigue Y la intenta cascar Lo gracioso es que Duren en la misma jaula Lo único que Pipiolo Duren en una punta Y Luna en la otra punta Y en el medio Pues ojo Ay este hombre Así que ¿Con quién nos vamos a despedir? Pues con Angie Que está aquí Que está muy guapo Está acopladito Y ahora Que ya se da mucho la chapa Yo seguiré viendo El partido aquí En la semifinal Entre Australia y Inglaterra La semifinal femenina Así que lo he dicho gente Cuidaros Un grandísimo abrazo Ya sabéis Hidrataros En estas fechas Ir por la sombra Y pasadlo muy bien Si estáis de vacaciones A cuidarse gente Angie Está ahí acopladito Chiquitín No se me mueve Chao gente